Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más. En esta ocasión vamos a hablar de la Liga Mexicana de Béisbol, una liga de bateo, una lidón de verano. Muchos jugadores conocidos que ven acción en el béisbol azteca. El béisbol mexicano de verano es una liga de bateo. Hay varias teorías, los lanzadores, la altitud de las ciudades en donde están los equipos que conforman esa liga y todas las que usted quiera, hablando de conspiración. Lo que sí es que hay 13 jugadores bateando por encima de 400 puntos. Hay dos que batean exactamente 400 cerrando la segunda semana de la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Y cómo andan los dominicanos en cuestión de bateo? Pues le vamos a contar, pero antes nos vamos a invitar a que nos sigan a través de Instagram en arroba dominicanos en Liga Mexicana de Béisbol. También estamos en Facebook Liga Mexicana de Béisbol. Yo soy Ángel Mota. El Michael Robles de los generales de Durango es líder de bateo con 481. Como digan eso, 481. Él está en ocho partidos de 27-13. Joseph Rosa, el de los leones del escogido, es el número 13 en bateo. Uf, 13 en bateo. Miren cuánto está bateando Joseph Rosa. 407 es su promedio en lo que va de temporada. Jeffrey Marte de los generales de Durango batea 379. Edwin Espinal, el de Veracruz batea 368. Rainel Rosario de Saltillo 3-67. Rainel que pertenece a las estrellas orientales en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Gustavo Núñez de los Toros del Este, Núñez batea 359. Él pertenece a México, a Veracruz. Y Jason Asensio, Olmos Rosario, Jesús, el Cacao Valdés, cada uno batea 333. Alejandro Mejía de los Pericos de Puebla. Tiene una fuerza enorme, Mejía. Batea 303. Y Germinator, Germín Mercedes, batea 300 puntos con los acereros de Monclova. En cuestión de cuadrangulares, señores, en cuadrangulares, Peter O'Brien, el conocido por la afición dominicana, y Jesús, el Cacao Valdés, el dominicano, tienen una guerra cazada en palos de cuatro esquinas. Ambos tienen cinco cuadrangulares. El domingo, el Cacao Valdés conectó dos para llegar a empatar a Peter O'Brien. También Luis Jiménez Lucho, de los tecolotes de los dos Laredos, tiene tres cuadrangulares, que por cierto, los tecolotes lo dirigen el dominicano Félix Fermín. También Jason Asensio y Xavier Batista, también Joseph Rosa, tienen dos cuadrangulares cada uno. También Jeffrey Marte. Entonces, hablando, ya hablamos de cuadrangulares y promedio de bateo entre los dominicanos. ¿Y el pichero? ¿Es que es flojo? ¿Hay pitchers buenos en la liga mexicana de béisbol de verano? Pues claro que sí, y en breve les cuento. Pues, Wilber Ríos, conocido a la afección dominicana, vino a reforzar a las estrellas orientales en la temporada 2021-2022, cuando fueron a la final con los gigantes del Cibao. Es el líder de efectividad de la liga con 0.64. Carlos Martínez, el tsunami de los toros de Tijuana, es el tercero en ese departamento y líder entre los dominicanos con 0.82. Smith Rogers, de los mariachis de Guadalajara, tiene efectividad de 1.59. Y James Díaz, de los sultanes de Monterrey, que está tirando durísimo entre 96 y 97 millas, tiene efectividad de 2.52. Y nuestros relevistas, Rodrigo Benúa, nativo de Santiago, es el líder de salvamentos en el circuito mexicano, empatado con Fernando Salas, del Águila de Veracruz. Wilfín Obispo, de los acereros en Monclova, tiene tres. Entonces, después de Obispo, Michael Félix, tiene dos. Y Diógenes Almengo, Néstalí Félix, Rafael Doliz, y Keurimella, tienen un salvador cada uno. Señores, la Liga Mexicana de Béisbol se batea muchísimo. Volviendo al bateo, seis equipos a nivel colectivo batean por encima de 300 puntos. Los generales de Durango son los líderes en bateo a nivel colectivo, con 327. Le siguen los abatueros de Saltillo, con 326. Diablos Rojos de México, 324. Por cierto, y hago un paréntesis y una breve pausa ahí. En el Alfredo Jardelú fue donde se celebró la Serie de México en el Béisbol de Grandes Ligas. Y como ustedes vieron, ahí se dieron muchísimos palos. Lo que quiere decir que la pelota vuela, vuela que vuela, en el Estadio Alfredo Jardelú, la Casa de los Diablos Rojos de México, que les batean 324. Los aceleros de Monclova, batean 315. Sultanes de Monterrey, 313. Y los tecolotes de los dos Laredos, dirigidos por Félix Fermín, batean 300 puntos. A pesar de que se genera mucha ofensiva en la Liga Mexicana de Béisbol, los partidos han ido reduciendo de tiempo. Esto es porque ellos han asumido el reloj que han puesto las grandes ligas en sus estadios. Se llevó a la Liga Mexicana, yo sé que se va a llevar a muchas ligas de béisbol. Juegos de muchos palos y está promediando las 2 horas, 50 minutos, 3 horas. De hecho, la temporada pasada, los martes y los miércoles, los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol, eran jugados a 7 entradas. Pero, al ponerle control con el reloj de picheo, vuelve a la normalidad. Martes y miércoles, partidos de 9 entradas, como lo establece el béisbol. Jugadores de renombre, han ido desfilando por la Liga Mexicana de Béisbol. Lo último que se anunció fue por los algodoneros, se unió en Laguna, es Didi Gregorius, quemaba los algodoneros, y ahí se va a unir con el dominicano Jonathan Villar. A través de este programa estaremos hablándolo a todos ustedes de la actuación de los dominicanos en la Liga Mexicana de Béisbol. Yo soy Ángel Mota, síganos en Instagram, en arroba dominicanos en Liga Mexicana de Béisbol, en Facebook y en Twitter, arroba luisangel2. arroba dominicanos en la Liga Mexicana de Béisbol.